Acuérdate de anoche, que hicimos anoche, que rico contigo anoche, contigo anoche. Desde que pasó, bebé, te tiro y no respondes nada. Solo me dijiste que no debió pasar, que estabas embriagada y te desconectaste de mí porque te desconectaste. Fue delicioso, bebé, probarte y ver también cómo a ti te gustaba. Ahora estás confundida y te desconectaste. Y conectaste y me pusiste el blog en tu serie y yo pensando que hacer estoy log. Lo que quiero es tenerte pa' lamberte con Ciro. Me fascinó que antes de entrarlo te pusiste preco y yo que soy velo. Encima el bureau puse el aprendilaglo. En ese momento no existía reloj. Te quité la ropa y la pomposa y me salieron los ojos como un post. Estábamos teniendo sexo y parecía algo. Yo me tiro y no respondes nada. Solo me dijiste que no debió pasar, que estabas embriagada y te desconectaste de mí porque te desconectaste. Fue delicioso, bebé, probarte y ver también cómo a ti te gustaba. Ahora estás confundida y te desconectaste. Si nos conectamos pasamos otro level y seguimos enredándonos como Twitter forever. Habla claro, sé que quieres, pero es que no me conoces. Aunque ya no conocimos en todas las poses, me dijiste papi, deja que te pose como si fuera policía por mí. Déjame perpetuo aquí. Quiero que sigamos repitiendo automático en repeat. No tienes que estar puesta pa' mí ni yo puesto pa' ti. Acuérdate de la noche que hicimos anoche. Qué rico contigo anoche, contigo anoche. Desde que pasó, bebé, te tiro y no respondes nada. Solo me dijiste que no debió pasar, que estabas embriagada. Y te desconectaste de mí porque te desconectaste. Fue delicioso, bebé, probarte y ver también cómo a ti te gustaba. Ahora estás confundida y te desconectaste. El escuadrón de los panos. My Money Records. La Fortaleza. Ricky C. Moral. Moral. Luisito Elvirus. Johnny El. Inmortal. Unдержad. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.